Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes. Y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Mariano, y en el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de Carlos Monzón El caso de hoy se inicia en la localidad de San Javier, situada en la provincia de Santa Fe, al centro-oeste de Argentina. Allí, el 7 de agosto de 1942, bajo una intensa lluvia, en una casa muy humilde del barrio La Flecha de San Rafael, y sobre una manta colocada en el piso de tierra de la vivienda, vino al mundo Carlos Roque Monzón. Carlos era el octavo hijo del matrimonio entre Alcides Monzón, a quienes todos llamaban Roque, y Amalia Ledesma de Monzón. Apenas nació, el pequeño Carlos le fue presentado a su padre, quien, como todos los vecinos, se asombró de lo largo que era el bebé, y luego, cumpliendo con la tradición del nacimiento de sus siete hijos anteriores, se fue al bar del pueblo y bebió hasta emborracharse. Sobre este acontecimiento, hay otras versiones, según las cuales, al momento del nacimiento de su octavo hijo, Don Roque se encontraba en el bar frente al ferrocarril, esperando que llegara algún tren, para poder ganar unos australes, la moneda argentina de la época, descargando las mercancías. De cualquier manera, la familia Monzón Ledesma llegó a tener trece hijos. Obviamente, en las condiciones ya descritas, la infancia de Carlos estuvo llena de carencias. Estudió solo hasta el tercer grado de primaria, y luego salió a trabajar para ayudar en el sustento de la casa. Por esa época, terribles inundaciones azotaron la localidad, y la familia Monzón, con los enseres que entre todos pudieron salvar, se trasladó a Santa Fe. Allí, el pequeño Carlos lustraba zapatos, vendía diarios, repartía leche, hacía mandados y asumía cualquier desafío que pudiera darle algún dinero, para que la familia tuviera al menos una comida en el día. Una evidencia de la gran pobreza que sufrió de pequeño, la constituye el hecho de que Carlos llegó a padecer de raquitismo. En ese entorno difícil, fue creciendo, y no es de extrañar, que terminara formando parte de una pandilla callejera de jovencitos. Esas malas compañías, y sus malas decisiones, lo llevaron a participar en algunos hurtos que condujeron a Carlos, en ocasiones, a los calabozos de la policía, y a recibir ahí, algunas golpizas para escarmentarlo. Fue en aquel momento que Carlos, se encontró con el boxeo, mientras lustraba los zapatos de Luis Gato Aranda, un ex boxeador de Santa Fe, que le contaba las anécdotas de su carrera. Empieza una larga historia de éxitos. Carlos comenzó a practicar boxeo en algunos gimnasios, y desde el inicio, se pudo notar que el jovencito era realmente bueno. Realizó algunas primeras peleas, posiblemente con el anhelo de ganar algo de plata, y sin lugar a dudas, para descargar la violencia interna acumulada, por la vida de carencias. Sin embargo, fue cuando llegó al gimnasio de Amilcar Brusa, que realmente su carrera comenzó a encaminarse. Este formador de boxeadores, supo hacer de su gimnasio, un lugar de contención social. Se afirmó que, en el primer encuentro con Amilcar, Carlos le dijo algo así como que, quería entrenar con él, porque le habían comentado que no les robaba el dinero a sus alumnos. Ante la claridad con la que le habló, casi de inmediato, Amilcar inició un severo entrenamiento con aquel ambicioso jovencito. La vida personal de Carlos también cambió. A los 16 años, se estableció con su primera pareja, una jovencita llamada Zulma Encarnación Torres, de la que prácticamente nada más se sabe, e incluso, fue ignorada en la producción de una serie para televisión, sobre la vida del famoso Pugil. Con Zulma, la relación duró solo 3 años, pero ella fue la madre del primer hijo del boxeador, a quien llamaron Carlos Alberto Monzón. La ruptura con su primera pareja fue superada con rapidez. En 1962, tras un breve noviazgo, Carlos contrajo matrimonio con Mercedes Beatriz García, a quien cariñosamente apodaba Pelusa. Según relató Pelusa muchos años después, ella también había nacido en San Rafael, y en una casa sumamente humilde, pero con dos agravantes. La violencia y el alcoholismo de su padre habían sido los signos de su infancia. La situación en el hogar llevó a dos de sus hermanos a suicidarse. Ella tuvo que salir de su casa siendo casi una niña, al parecer, porque su padre intentó abusarla. A los 13 años, ya trabajaba como doméstica, y Carlos que repartía leche en varias casas, siempre la piropeaba cuando iba a hacer las entregas en la casa de la familia donde ella trabajaba. Unas fuentes afirman que un día, la invitó al cine, y otras, que ambos coincidieron en una fiesta. De cualquier manera, se inició entre ellos una relación, y unos pocos meses después, la pareja estaba ante el altar, contrayendo matrimonio. Ella tenía 15 años y el 19. Como dato anecdótico, resaltaba el hecho de que el dinero para pagar el documento de matrimonio, que costaba el equivalente a 170 pesos, menos de 2 dólares de aquel momento, lo pagó un tío del adolescente, porque la pareja no tenía sino 20 pesos entre los dos. Viendo las cosas en perspectiva, Pelusa señaló en una entrevista, muchos años después, que se agarró de él porque necesitaba a alguien que la quisiera, y con quien ella pudiera formar una familia. Relató que fue tal el cambio en su vida, en todos los aspectos, ya que el apodo de Pelusa que le dio Carlos, se convirtió prácticamente en su nombre de pila. Ya casi nadie la llamó Mercedes, de ahí en adelante. De esa unión nacieron Silvia Norma, en 1962, y Abel Ricardo, en 1966. Más adelante adoptaron a otro chico, Carlos Raúl, pero el matrimonio no resultó nada sencillo. Carlos era mujeriego y Pelusa muy celosa, y en las propias palabras de ella, habían construido un hogar, pero también un infierno, en el cual, las diferencias se arreglaban a golpes de ambos lados. El largo camino de la miseria a los lujos Al principio, no hubo luna de miel ni casa. La nueva pareja tuvo que vivir en el humilde hogar, de dos habitaciones de la madre de Mercedes, donde dormían en un colchón en el piso, como siete miembros más de la familia. Pero más adelante, con las primeras ganancias derivadas del boxeo, y por consejo de Amílcar, su entrenador, Carlos compró un terreno en una zona humilde, y el padre de Carlos, les construyó un rancho de barro con techo de paja. En aquella época, Carlos compartía el entrenamiento boxístico, con la venta de ajo y flores, así como los trabajos de albañilería. Eran tiempos difíciles, pero con la guía de su entrenador, Carlos aprendió de alimentarse, para salir de la desnutrición, y de la anemia que lo aquejaban. Bajo la dirección de Amílcar, Carlos había desarrollado, un extraordinario potencial como boxeador, su primera contienda, en la categoría amateur, fue en octubre de 1959. De esa categoría salió tres años después, en diciembre de 1962, tras haber participado en más de 80 peleas, y haber ganado, la gran mayoría de ellas. Su primer combate como profesional, en el peso mediano, ocurrió el 6 de febrero de 1963, y comenzó con buen pie, ganando por knockout. Aún cuando el inicio fue favorable, durante los primeros dos años, en la categoría profesional, no obtuvo todos los éxitos que deseaba, pero eso, cambió a partir de 1965. En 1966, ocurrió lo que tanto anhelaba. A inicios del año, Carlos ganó el campeonato de peso mediano, de la provincia de Santa Fe. Unos meses después, en septiembre, combatió en el mítico escenario, del estadio Luna Park, en Buenos Aires, frente a, el torito de Pompeya, Jorge Fernández. Carlos ganó el combate, y se alzó con el título, de peso mediano de Argentina. Al año siguiente, en 1967, Carlos, ganó el título sudamericano, de peso mediano, y con eso, logró llamar la atención, de Juan Carlos Tito Lecture, un reconocido manager, y promotor de eventos, familia de los fundadores, de Luna Park. Juan Carlos, comenzó a conseguir peleas, para proyectar la imagen, del joven campeón nacional, y sudamericano, pero no conforme con eso, también le dio buenos consejos, con miras al futuro. Fue él, quien le sugirió que, con las ganancias de las peleas, adquiriera propiedades, a modo de inversión. Poco a poco, se fue construyendo el camino, para llevar a Carlos, a disputar el título mundial, de la categoría de peso mediano, que ostentaba, en aquel momento, Nino Benvenuti, considerado por muchos, el mejor boxeador italiano, de la historia. La contienda con Nino, fue programada, para celebrarse, en la capital italiana, en el famoso Palazzo de los Port, el 7 de noviembre de 1970. Con todas las apuestas en contra, en el duodécimo asalto, Carlos, asestó un certero derechazo, en la cara del campeón, y tras lo cual, Nino, prácticamente se desvaneció, y ya no se recuperó. Fue el fin de la pelea, y para Carlos, fue la obtención, del título mundial, de peso mediano, tanto de la asociación, como del consejo mundial, de boxeo. Según la prestigiosa, revista boxística, Ring Magazine, esta fue, la pelea del año. Nace un héroe, para Argentina. A su regreso, Carlos, fue recibido en su país, por multitudes de personas, que lo acompañaron, en un paseo triunfal. Había nacido, un nuevo héroe nacional, y en adelante, realizaría, 14 exitosas defensas, de su título, incluido una, con el propio Nino, en la cual, su esquina, lanzó la toalla. Este triunfo, no solo fue el pase, para lo que sería, una de las más brillantes, carreras del mundo boxístico. Además, fue la puerta de entrada, a una casa, tan propia, y tan a la medida, que Carlos, y Pelusa, se construyeron, ellos mismos, ladrillo a ladrillo, con baño, y ducha incluidos, para brindarle, a su familia, un piso, y un techo de cemento, lo más alejado posible, a esa humilde casa, con piso de tierra, en la cual, nació el púgil. La foto de Carlos, cargando una carretilla, recorrió, los diarios argentinos. Con el tiempo, cada tanto, agregaban, una habitación, más a la vivienda. A lo largo de su carrera, se ganó la amistad, y admiración, de personalidades célebres, e influyentes. El afamado actor, Alain Delon, se convirtió, en su empresario, en Europa, fue invitado, a almorzar, por Carolina de Mónaco, y se sentó, en la mesa, del príncipe rainiero. Pelusa, también disfrutó, de las mieles, del éxito, de su marido. Desarrolló, un vicio, por las pelucas, importadas de Francia, y las tenía, de todos los modelos. Con ocasión, de uno de los viajes, pugilísticos, a Europa. Pelusa, le pidió un abrigo, como el que había visto, en una revista. El negro, como también llamaban a Carlos, lo vio en una tienda, y sin más, entró, y pidió, que le envolvieran, uno para regalo. Casi, le dio un infarto, cuando le cobraron, un millón, de liras italianas, unos, mil seiscientos dólares, de la época. Era un abrigo, de visón, y astracán, una raza, de cordero, de Asia Central, que en ese momento, solo dos personas en el mundo tenían, Sofía Loren, y Pelusa. Aprovechando la bonanza económica, que el título de campeón trajo consigo, Carlos, compró el auto de moda en los setentas, un Torino Luteral Comahue, y a los 30 años celebró, por primera vez en la vida, su cumpleaños, con una gran fiesta. No todo lo gastó en sí mismo, también ayudó a sus hermanos, para que tuvieran trabajos dignos. Pero nada es perfecto en la vida, y Carlos tenía dos graves problemas. Por una parte, era muy mujeriego, y por la otra, bebía muchísimo. Cuando se pasaba de tragos, un natural temperamento violento, salía a relucir desenfrenada y dramáticamente. Como es lógico pensar, Pelusa, padecía las consecuencias de los dos problemas de su marido. Fueron innumerables las ocasiones en que Carlos, traicionó a su esposa con otras mujeres, pero no siempre logró, salirse con la suya. En febrero de 1973, Silvia, la hija de la pareja, encabezaría a una comparsa, pero su padre, no aparecía. Alguien le hizo una llamada anónima a Pelusa, para contarle que Carlos, estaba con otra mujer, y le dio la dirección. La esposa estaba harta, tomó un revólver calibre 22, que tenían en la casa, y se dirigió al lugar que le habían indicado. Al llegar, comenzó a gritar. Según algunas versiones, Carlos, salió a tratar de controlar a su esposa, de la manera que usualmente lo hacía, golpeándola. Pero Pelusa sacó el arma, y le disparó varias veces. Dos balas dieron en el blanco, una en el antebrazo izquierdo, y la otra en el hombro. Nadie intervino, y fue la misma Pelusa, quien se comunicó con el entrenador Amilcar, quien se encargó de encontrar un médico, que atendiera al campeón, discretamente. El boxeador fue atendido, en un consultorio privado, donde curaron su antebrazo izquierdo, y le colocaron un cabestrillo. La bala del hombro, no pudo ser removida, y quedó alojada, en el homóplato derecho del boxeador, hasta el final de su vida. Esa misma noche, y a manera de disculpa, Carlos, invitó a Pelusa, para salir a bailar. Otra muestra clara, del temperamento del campeón, la vivieron sus allegados, el 5 de mayo, de ese mismo año, Faltaban apenas unas 15 horas, para la esperada pelea de Carlos, con el norteamericano, Roy Dell, en el Palazo de los Port. En esa ocasión, Tito Lecture, y el entrenador Amilcar, despertaron a Monzón, para decirle que a su hermano Zacarías, lo habían asesinado. Amilcar, le dejó a Carlos, la potestad de decidir, si cumplía con la pelea de esa noche, o regresaba lo antes posible a Argentina. Según relataron después, el púgil se sentó en el borde de la cama, puso su cabeza entre las manos, y le preguntó a su entrenador, si le habían dicho, cómo ocurrieron los hechos. Amilcar le explicó, que había sido una pelea, cuerpo a cuerpo, con cuchillos, con un hombre de 60 años. Carlos, solo mostró asombro, porque a su hermano, lo hubiese matado un viejo de 60 años, y se preguntaba, de forma repetitiva, cómo pudo perder, con un tipo de esa edad. Tras unos minutos, Carlos decidió, que pelearía esa noche. Unas horas después, su actuación fue feroz, y venció a su contrincante, por knockout, en el quinto round. Mientras la carrera en el ring, iba bien, la vida personal, tenía altibajos. Hubo un momento, en el que la relación, entre Carlos y Pelusa, se volvió intermitente, y el motivo, de las rupturas, y reconciliaciones, casi siempre, era la violencia. En 1974, Carlos, fue detenido, tras lanzarle, un puño a su esposa, durante el cumpleaños, de uno de sus hijos. La mujer, requirió, ocho puntos de sutura, sobre la ceja derecha, Pelusa, llegó a cambiar, la cerradura de la casa, pero ella misma, era quien le abría la puerta, cada vez, que se reconciliaban. Sin embargo, la estabilidad de la pareja, enfrentó, uno de sus mayores desafíos, ese mismo año. En esta oportunidad, la competencia, no era nada sencilla. La conquista de una estrella. El director de cine, Daniel Tiner, le ofreció a Carlos, protagonizar una película, junto a Susana Jiménez, una conocida modelo, que, tras sus inicios, la chica shock, del comercial, del jabón, comenzó una exitosa carrera, en el mundo del espectáculo. En ese momento, Carlos aceptó participar en la película, por la que, además, recibiría, una nada despreciable suma, equivalente a un millón de dólares, en aquel momento. Pero antes de embarcarse, en la aventura cinematográfica, tenía pautada, la pelea en París, con, José Ángel Nápoles, mejor conocido como, Mantequilla Nápoles, el campeón de peso, welter, que quería probar, a subir de división. Sin embargo, antes de partir a Francia, durante una reunión, en casa de Myrtha Legrand, afamada actriz, y conductora, de televisión argentina, tuvo la oportunidad, de conocer, a quien sería, su coestrella, Susana. Carlos, de inmediato, quedó prendado, de aquella hermosa, y esbelta rubia. El campeón, cumplió su compromiso, en París, donde nuevamente, salió con su título, invicto, cuando en el sexto round, Mantequilla, se retiró del combate. De regreso, en Argentina, comenzó el rodaje, del film, La Mari. La química, entre Susana y Carlos, al principio tímida, comenzó a hacerse evidente, sobre todo, en las escenas ardientes, de las cuales, cabe destacar, había varias en la película. Incluso, se dijo que la pareja, no se detenía, a pesar del grito de, corten, del director, aunque esto fue desmentido, muchos años después, por Susana, en televisión. Sin lugar a dudas, había nacido, una relación, entre Susana y Carlos, que se prolongó, durante los siguientes, cuatro años. Carlos, hacía malabares, para compartir su vida, entre, su familia, y Susana, a la que solía esperar, a la salida, de sus funciones, de teatro. Sin embargo, cuando se encontraba, en las etapas previas, a algún combate, por la defensa, de su título, pasaban mucho menos, tiempo juntos, ya que el hombre, tenía que concentrarse, y los entrenamientos, se hacían más intensos. Eso sucedió, en octubre, de 1974, mientras se preparaba, para un combate, ante el australiano, Tony Mundin. Por esas fechas, una noche, pasadas las doce, sonó el teléfono, y Carlos atendió. Era Susana, que entre lágrimas, le contó que Pelusa, la esperó, a la salida, de la función de teatro, y tan pronto la vio, comenzó a gritarle, que era un arroba maridos, al tiempo, que le juraba, que no se iba a dejar, quitar fácilmente, a su esposo, y el padre, de sus hijos. Susana, estaba conmocionada, y le pidió a Carlos, que hablara con su esposa, de una vez por todas. No está claro, si lo hizo, pero lo cierto, fue que Pelusa, no perdió oportunidad, para presentarse, en cuanto sitio, estaba Susana, con la única finalidad, de incomodarla. Carlos estaba decidido, abandonar a su esposa, pero antes de resolver eso, lo más importante, era concentrarse, en su preparación, para la pelea, con el australiano, Tony, y, ese era otro problema, quería que Susana, fuera a verlo en vivo, y también que sus hijos, estuvieran presentes, pero los chicos, no irían sin su madre. Carlos habló con Juan Carlos, el organizador del evento, en el Luna Park, y este, le facilitó entradas de cortesía, lo más alejadas posible. Susana estaría, en la parte de atrás, en una zona apartada, de la prensa, mientras que Pelusa, y sus hijos, se sentarían cerca del ring. Tras conseguir la victoria, Carlos, lanzó besos, a ambos puestos. A finales de ese mes, Carlos y Susana, emprendieron un viaje a Miami, que empalmaron, con un crucero, por el Caribe. Al regresar a Argentina, él viajó a Santa Fe, donde estaba su casa familiar, dispuesto a hablar con Pelusa, para terminar la relación. Lo hizo, y en principio, llegaron a un acuerdo, en el cual Carlos pagaría, una jugosa suma, de dinero mensual, para manutención, y podría ver a sus hijos, los fines de semana. Pero Pelusa, aspiraba a que la relación, de su esposo con Susana, fuera discreta, en el proceso. Como era de esperar, tratándose de dos personas públicas, eso, fue imposible. Al final, se separaron, con una demanda de divorcio, interpuesta por la esposa, muy beneficiosa, para ella y sus hijos. Muchos historiadores, de la vida de Carlos, afirman que los años, que duró su relación, con Susana, constituyeron, la mejor época, del boxeador. La vedette, lo refinó, le cambió el torino, por un Mercedes Benz, le facilitó contactos, importantes, lo instruyó, en cómo manejar a la prensa, y cómo comportarse, en eventos elegantes. Incluso, fue elegido, el boxeador, mejor vestido. Para Carlos, fue una época de viajes, portadas de revistas, hoteles cinco estrellas, relojes Cartier, perfume Aramis, trajes Ted Lapidus, con camisas italianas de seda, y champán cristal. Susana viajó con Carlos, a su primera pelea, en Estados Unidos, donde presenció su victoria, ante Tony Licata, en el Madison Square Garden, de Nueva York. Un escenario repleto, donde el público, lo aplaudió, a más no poder. Luego, vino el combate, contra el francés, Gratien Tonat, en París, un viaje, al cual Susana, no lo acompañó, y en lugar, se llevó a su hijo Abel, quien disfrutó, de un nuevo triunfo, de su padre. Otras versiones, afirman que Susana, sí fue a este viaje, y estuvo sentada, viendo el combate, al lado de Alain Delon. Sin embargo, los celos, el alcohol, y la consecuente violencia, eran cosas que Carlos, no controlaba, y que, poco a poco, fueron mellando, la relación con Susana, quien también, fue víctima, de los golpes, del campeón. En julio, de 1977, Carlos, tenía pautada, una pelea, para darle, la revancha, a Rodrigo Valdés. Ese combate, sería su décimo, cuarta y última defensa, del título, de los pesos medianos, y su despedida, del mundo del boxeo. Por primera vez, Tito, no estaba en su esquina, aunque sí, presenció el combate. En su lugar, estaba José Cacho Steinberg, muy amigo de Susana, quien le había garantizado, mayores ganancias, en sus peleas. Cabe destacar, que fue la primera vez, en campeonatos mundiales, que Monzón, tocó la lona. Pero luego, de ese victorioso encuentro, el último que realizaría, y tras cuatro años, en pareja, la relación con Susana, terminó para siempre. La historia, vuelve a comenzar. Pero no pasó, demasiado tiempo, antes de que Carlos, encontrara, un nuevo amor. Su nombre, Alicia Muñiz Calatayud. Alicia nació, en Montevideo, Uruguay, el 18 de agosto, de 1955. Era la mayor, de los cuatro hijos, del matrimonio, entre Alba Calatayud, y Héctor Muñiz García. Alicia, siempre fue, una jovencita, encantadora. No solo físicamente, sino también, por su forma, de ser sensible, dulce, a la gente, le resultaba fácil, encariñarse con ella. La hermosa chica, fue electa reina, de las playas, de Piriápolis, en su natal, Uruguay. Pero en 1972, cuando estaba a punto de cumplir los 17 años, se mudó a Argentina, donde más tarde, se nacionalizó. Alicia, tenía una especial inclinación hacia el espectáculo, y contaba con los atributos físicos exigidos para la época. También, ambicionaba ser modelo. Tenía experiencia previa, pues en Uruguay, había incursionado en el modelaje, y continuó ese sendero en Buenos Aires. La joven Alicia, además era una diestra ejecutante de la danza árabe. Al verla, el dueño del restaurante árabe Horizonte, quedó impresionado con ella, por lo que la contrató, para que realizara su show, como Odalisca en ese local. Sus habilidades artísticas, y su dulce personalidad, le abrieron camino en el mundo del espectáculo. Fue así como incursionó en la actuación. Se presentó en el teatro como vedette, en obras de comedia, y también logró un espacio en el cine, donde realizó algunas películas con los humoristas Alberto Olmedo, conocido como El Negro, y su dupla Jorge Raúl Porcel. Existen algunas variaciones en las reseñas acerca de cómo se conocieron Carlos y Alicia, pero la mayoría coincide al señalar que fue en marzo de 1979, en un restaurante de La Costanera, durante un almuerzo con amigos, y la atracción fue mutua. Alicia tenía 23 años, Carlos 37, y ya se había retirado del boxeo. Alicia había instalado un salón de belleza, y Carlos fue a visitarla un par de veces, luego comenzaron a salir, y pronto tuvieron un noviazgo formal. Alicia y Carlos se casaron en Estados Unidos en 1981, y finalizando ese mismo año, la joven mujer cumplió uno de sus más preciados sueños, ser madre. La pareja vio nacer a su primer y único hijo, al que llamaron Maximiliano. Pero Carlos seguía siendo el mismo hombre celoso y absorbente, ya la había alejado del mundo de las pasarelas, de los espectáculos y del cine. Sin embargo, nada parecía ser suficiente para devolverle la paz. Así, la relación una vez más cayó en la espiral de la violencia ya conocida. Pero, como ocurrió con sus anteriores parejas, que soportaron más de lo debido, Alicia estaba sumamente enamorada de Carlos, y siempre le daba nuevas oportunidades. Según sus más allegados, ella estaba convencida de que a Carlos, lo que le faltaba era amor, y pensaba que, si ella le brindaba el amor que tanto necesitaba, la violencia que había dentro de él, terminaría desapareciendo. Pero la realidad, era otra. Según relató la periodista uruguaya, Miriam Caprile, íntima amiga desde la infancia de Alicia, la relación fue tumultuosa y violenta, casi desde el principio. Pero pasó muchos años que ella soportó la violencia, los golpes, el maltrato, el maltrato verbal, psicológico, y sobre todo los golpes. Aparte, él sabía muy bien dónde golpear, y dónde dejar los moretones para que la gente no los viera. Realmente, fueron años muy duros, para Alicia, para quienes querían a Alicia. Finalmente, Alicia comenzó a darse cuenta de que con Carlos no tenía futuro, pero lo seguía amando. Por ese motivo, se separaron, y volvieron a unirse en varias oportunidades. Incluso convenció a Carlos, de que fuera a ver a un psiquiatra, y admitiera que tenía problemas con el alcohol y la violencia. Pero el reconocimiento de sus problemas, no estaba dentro de los planes del campeón. Con el psiquiatra empezamos a hablar. No, se arregló y lloraba. Cuando yo hablaba con el psiquiatra, yo le digo, mire, yo no estoy en eso, pero yo le digo, no digo, la verdad. Porque le digo, yo me hago estudios todos los años, de orilla y de sangre, le digo, yo no soy ni un loco, no estoy loco. Le digo, yo le digo, vine, le digo, para acompañarla a ella, para que te tranquila. Le digo, pero yo no creo en el psiquiatra. Porque le digo, el psiquiatra, le digo, yo le cuento a todo usted, y le digo, ah, le dice ella, doctor, dice, mire que lo que decimos acá nosotros, que es entre nosotros. Sí, 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 le digo, sí, le digo, usted dice eso, le digo, pero yo soy monzón. Usted sin querer, le digo, una mujer, le digo, puede más que cualquier cosa, le digo, en la cámara, dice, ¿quién atendiste hoy? ¿Quién este? ¿Quién fue? Y no quiero, le digo, yo le digo, si, las cosas mías las sé yo, el único que me hace análisis psicológico, soy yo. Alicia había abierto los ojos, y a pesar de sus sentimientos por Carlos, entendía que debía pedir ayuda para poner freno a las agresiones. Acudió, al menos en dos oportunidades, en agosto de 1986 y en octubre de 1987, a formular denuncias ante la policía por los maltratos de los que era víctima, por parte de su intermitente pareja. Pero, como dijo el púgil en el sonido anterior, él era un héroe deportivo nacional, la violencia de género por aquellos años no estaba contemplada como un delito, y las denuncias simplemente quedaron engavetadas. Finalmente, la separación se había consumado, pero Maximiliano, el hijo de la pareja, era un vínculo que no podía romperse. En 1987, Alicia regresó a su profesión como modelo, por lo cual realizaba ocasionales viajes para participar en distintos eventos. En esas oportunidades, Maximiliano, de seis años, se quedaba con su padre. En febrero de 1988, Alicia había estado desfilando durante un mes en Punta del Este, y al final de los eventos en los que participó durante ese verano, le pidió a Carlos que le llevara a Maximiliano. Pero su ex marido se negó a viajar a Uruguay. Le dijo que solo le devolvería al niño si ella misma iba a buscarlo a Mar del Plata, donde Carlos se encontraba. Alicia estaba desesperada por ver a su hijo, por lo cual no le quedó otra opción que aceptar y viajar a buscarlo. Finalmente, la violencia se cobra una víctima fatal. Por aquellos días, Carlos se estaba quedando en Mar del Plata en la casa de su amigo, Pedro Julio César Martínez, mejor conocido por su nombre artístico, Adrián Facha Martel. El actor también tenía un hijo, apenas mayor que Maximiliano, y que se estaba quedando con él. El 13 de febrero de 1988, Alicia llegó a Mar del Plata a buscar a su hijo, pero era el cumpleaños de Sergio Velasco Ferrero, un reconocido actor, presentador, productor y locutor, y lo iban a celebrar. Carlos convenció a Alicia de que los acompañara esa noche, y al día siguiente podría irse con su hijo. La mujer aceptó. Llegaron al cumpleaños, donde estuvieron un rato. Después, salieron de ahí junto al Facha, y siguieron la gira de tragos y fiesta nocturna, cuyo último punto fue el Club Peñarol. Ya entrada la madrugada, Carlos y Alicia, a bordo de un taxi, regresaron a la calle Pedro Sani 1567 del barrio de la Florida, donde estaba ubicado el apartamento del Facha. En ese inmueble, se habían quedado Maximiliano y el hijo del dueño, al cuidado del casero, desde la noche anterior. Se desconoce por qué Alicia fue ahí, ya que ella había reservado una habitación, en un hotel de Mar del Plata. Lo siguiente que se supo de la pareja, fue algo trágico. Sus dos cuerpos cayeron desde el balcón del apartamento. Carlos, maltrecho, se puso de pie, y comenzó a gritar que Alicia se había matado, y pidió a los gritos que llamaran a una ambulancia. Alicia, de 32 años, no se levantó. Estaba muerta. El casero y los vecinos dieron parte de inmediato a la policía, que, minutos más tarde, había tomado el lugar. Los medios de comunicación, que a lo largo de la carrera del pugilista, hicieron oídos sordos al asunto de las golpizas a sus parejas, y además, se hicieron de la vista gorda ante sus borracheras, ya no podían permanecer en silencio. La noticia corrió como pólvora dentro y fuera de Argentina. Por supuesto, Carlos fue llevado de inmediato a un hospital, no sin que antes la policía le hiciera un examen de alcoholemia, encontrando un nivel de 2.10 de alcohol en sangre. Otros refieren que la cifra era de 1.5. De cualquier manera, el máximo permitido para conducir era de 0.5, y el límite para que se considerara inimputable era de 2.5. En sus primeras declaraciones en torno a lo sucedido, Carlos afirmó que esa noche, tras regresar de una gira de fiesta, él y Alicia comenzaron a discutir por el tema de la manutención de Maximiliano. Según relató, la madre de su hijo le exigía más dinero, y la discusión fue subiendo de tono. Ambos habían bebido, y él le dio un cachetón a su exmujer, aunque en otra versión afirmó haberle pegado con el revés de la mano, luego de lo cual Alicia había salido corriendo hacia el balcón, y se había lanzado al vacío. Él trató de retenerla, y por eso cayó detrás de ella. Poco después, Carlos, con ventas en el torso a causa de una fractura de la clavícula izquierda y dos costillas, fue llevado a la escena del crimen para hacer la reconstrucción de los hechos, y tratar de explicar a los investigadores lo sucedido. Pero sus versiones eran erráticas, pero sus versiones eran erráticas, y muchas veces divergentes. En consecuencia, quedó detenido, y unos días más tarde, se formalizó su presentación ante los tribunales. Centenares de personas se golparon en los alrededores de la sede tribunalicia. El público estaba dividido. Mientras unos le gritaban, asesino, otros coreaban, dale campeón. Pero, para los forenses, el cuerpo de Alicia, terminaría contando no una, sino dos historias distintas. El cadáver de la mujer fue sometido a dos estudios forenses. Según las conclusiones del primer estudio, la única lesión que presentó el cuerpo de Alicia, fue una fractura de cráneo. De hecho, fue descrito como, un estallido del cráneo, ocasionado al caer desde el balcón, y esa, habría sido la causa de su muerte. Algo totalmente distinto reveló la segunda necropsia. Los examinadores encontraron una fractura del cartílago tiroides y del hueso ioides, signos inequívocos de que había sido estrangulada previamente, y que estaba inconsciente al momento de caer. Eso explicaba la razón por la cual, no había signos del instintivo reflejo de colocar las manos hacia adelante, para protegerse. Adicionalmente, al parecer, el rostro de Alicia, presentaba señales de haber sido golpeado. Surgió la versión de que se había producido una fuerte discusión entre la pareja. Pero eso, no tenía ningún sentido, ya que el hijo del facha Martel y Maximiliano, dormían prácticamente en la misma habitación del hecho, y jamás se despertaron, sino hasta después de lo sucedido. Esa supuesta riña, también fue desmentida, aunque muchos años después. Por aquellos días surgió un posible testigo, un cartonero de nombre Crisanto Baez, que afirmó haber visto desde la calle lo que había pasado. Los 10, 15 minutos después que entraron ahí, y entró una mujer joven, semidenuda, insultando, y malamente al hombre que le había pegado. Le dijo que se iba, y que nunca más la fuera a buscar, porque ella nunca más iba a volver al lado de él. Y que si volvía él a molestarla, ella lo iba a denunciar. Y la agarró del cuello, y la apretó con las dos manos, como si fuera un animal, en defensa propia, y empezó a la chica a arañar, a arañar al aire, la soltó, y se cayó al suelo. Vino, la levantó, con la cabeza de ella, volcada al pecho de él, y con esta mano, apretó las piernas de ella, y la levantó. A los pocos momentos, lo vi salir, y pasar por el balconcito, un balcón finito que hay, la parte de arriba. Ahora, viene que, salió este hombre, con la chica, como si fuera una bolsa de papa, al hombro. Caminó, hasta el fondo, cerca de la pileta, y ahí, con un golpe de hombro, la volvió, la tiró para abajo. Cuando la tiró, quedó mirando, y, se volvió para adentro, porque, cuando él, hizo el hecho, tenía un pantalón, pijama, y, sin camisa, el torso desnudo. Bueno, cuando llegó ahí, sacó una pierna, sacó la otra, y se sentó, arriba de la, de las verjas de hierro. Le costó subir, y miró muy bien, y después se largó, parado ahí arriba de ella. Cayó arriba de ella, parado, en la espalda de la mujer. Pese a la inicial emoción, de los medios, e incluso de las autoridades, por tener un presunto testigo, de los hechos. Más tarde, se comprobó, que la historia, del cartonero Báez, como llamaron al hombre, en muchos medios, tenía más de su imaginación, que de la realidad. Tras prestar su testimonio, en el posterior juicio, el sujeto, fue acusado, y encausado, por falsa atestación, al declarar hechos falsos, ante una autoridad. El caso fue caratulado, como homicidio simple. Y es que en aquel momento, la figura del femicidio, no existía en la legislación argentina, ni en la de muchos países. Además, por el hecho de que Alicia y Carlos, estaban separados, en aquel momento, tampoco se pudo agregar, el agravante del vínculo. A la prensa, también le costó asumir, que aquel hombre, un héroe deportivo nacional, era un asesino. En ese sentido, resultó evidente, que varios medios, fueron blandos, y se inclinaron, por dar veracidad, a las declaraciones de Carlos, el único, que podía contar una historia. De cualquier manera, el hombre quedó detenido, en la unidad 15, del penal de Batán, a la espera, de que se llevara a cabo, el proceso penal, que decidiría su destino. Mientras, los investigadores, realizaban las pericias necesarias, para instruir, al expediente, el cuerpo de Alicia, fue velado, y luego, sepultado, en el cementerio, de la Chacarita, aunque un tiempo después, fue exhumado, cremado, y sus cenizas, trasladadas, a su natal Uruguay. Durante el velorio, de su hija, Alba Calatayud, afirmó, que hacía tiempo, que temía, que algo así, pudiera suceder. Reveló, que, durante el último tiempo, ella había estado, viviendo con Alicia, porque la mujer, estaba asustada, de quedarse sola, con su hijo, y que Carlos apareciera. La dolida madre, aseguró, que Alicia, lo amaba, pero él, la destruyó. En ese tiempo, se fueron conociendo, algunos detalles, de cómo, los protagonistas, de la historia, habían llegado, hasta esa crisis. Se supo, que Alicia, había iniciado, una demanda, contra Carlos, por régimen de visitas, ya que, con la excusa, de ver a su hijo, el hombre, aparecía, en la casa de ella, cualquier día, a cualquier hora, y casi siempre, llegaba ebrio. De hecho, en noviembre, de 1987, Alicia, había introducido, otra demanda, contra su ex marido, por, amenazas, golpes, y violación, de domicilio. Hora, de que finalmente, se hiciera justicia, o algo así. El juicio, por la muerte, de Alicia, se inició, en el juzgado, de Mar del Plata, el 26 de junio, de 1989. El tribunal, estaba integrado, por los jueces, Carlos Pizarro Lastra, Jorge Isach, y Alicia Ramos Fondeville, quien lo presidía. Las audiencias, se prolongaron, por siete días. Durante las jornadas, los jueces, escucharon, varios testimonios, incluido, el del acusado, quien ocupó, la mayoría, de su participación, en hacer un recuento, de su carrera, y sus logros. Cuando la jueza Ramos, le preguntó, concretamente, sobre el día de los hechos, y en qué momento, le había puesto las manos, sobre el cuello a Alicia, Carlos afirmó, que nunca le había puesto, las manos en el cuello, y ante muchas preguntas, respondió, que no podía recordar, con claridad, lo sucedido, porque había ingerido, grandes cantidades, de alcohol. Sin embargo, las pericias forenses, realizadas al cuerpo, de la víctima, particularmente, la segunda, daban cuenta, de que, el endeble cuello, de la delgada mujer, estaba materialmente, destruido, y hasta el hueso, cricoides, se había roto, lo que había producido, una considerable, hemorragia interna. Por otro lado, se puso, de manifiesto, que el balcón, desde donde cayó, Alicia, no era demasiado alto, solo 3 metros 20, esa altura, justificaba, las heridas de Carlos, pero no, las de la víctima, lo que confirmó, que había sido, lanzada, estando inconsciente, y posiblemente, ya muerta. Tiempo después, durante una entrevista, la jueza afirmó, que el tribunal, presumía, la presencia, de otra persona, en la escena, que habría sugerido, a Monzón, lanzarla por el balcón, luego, de haberla estrangulado, pero eso, nunca pudo, ser comprobado. Finalmente, el 3 de julio, de 1989, el tribunal, emitió su veredicto, condenó, a Carlos Monzón, de apellido materno, Ledesma, argentino, casado, nacido el 7 de agosto, de 1942, de profesión, empresario, a la pena, de 11 años, de prisión, accesorias legales, y costas, como autor, penalmente responsable, del delito, de homicidio, cometido, en la persona, de Alba Alicia Muniz, Para tomar esa decisión, los magistrados, consideraron que Carlos, no mató fríamente, sino que fue influido, por las circunstancias, pero, actuó con plena conciencia, de la criminalidad, de sus actos, igualmente, se le ordenó, pagar una indemnización, de 1 millón 500 mil australes, la moneda de curso legal, de la época, en Argentina, equivalente, a unos 35 mil 700 dólares, en aquel momento. Al principio, Carlos comenzó, a cumplir su sentencia, en la unidad penitenciaria, 13 de Junín, aunque más tarde, fue trasladado, al penal de las flores. Pese a lo sucedido, Carlos, seguía gozando, del afecto, y el apoyo, de muchas personalidades, de hecho, en el penal de las flores, recibió la visita, de su amigo, y organizador, del combate, entre Carlos, y Mantequilla Nápoles, el famosísimo actor, Alain Delon, también fue a verlo, su ex contendiente, Nino Benvenuti, que lo defendió, fervientemente, solicitando su liberación. En agosto de 1993, habiendo cumplido, con las normativas, de su reclusión, Carlos, comenzó a disfrutar, de salidas restringidas, para trabajar, es decir, que podía salir, a lo largo del día, pero en la noche, tenía que regresar, al penal, para dormir. Una de las ocupaciones, fue impartir, clases de boxeo, en el gimnasio, de la unión, de empleados civiles, en la localidad, de Santa Fe, y también brindaba, entrenamiento, y orientación, a jóvenes pugilistas, que iniciaban, sus carreras. Poco después, estos permisos, de salida, también incluyeron, la posibilidad, de pasar, algún fin de semana, con su familia. La historia, llega a su fin. El fin de semana, del 7 y 8 de enero, de 1995, Carlos, había disfrutado, de una de esas salidas, para visitar, a la familia. El domingo 8, junto a su cuñada, Alicia Guadalupe Fesia, y su amigo, Jerónimo Motura, abordó, un Renault 19, de color gris, para emprender, el camino de regreso, al penal de las flores. Eran cerca, de las 6 de la tarde, al volante, iba Carlos, quien no llevaba puesto, el cinturón de seguridad. En cierto punto, de la ruta 1, a la altura, del paraje, Los Cerrillos, en Santa Rosa, de Calchines, Monzón, le pidió, a su cuñada, que sintonizara, la radio, para escuchar, el partido de fútbol, de su equipo favorito, el Colón de Santa Fe. Pero, el hombre estaba confundido, ese día, no se jugaba el partido, y por supuesto, su cuñada, no encontraba, la transmisión radial. Carlos, de verdad, estaba convencido, y ansioso, de escuchar el partido. Creyó, que la mujer, no estaba buscando bien, y le dijo, que lo dejara, sintonizar a él. En ese momento, aunque viajaban, a gran velocidad, Carlos, de manera imprudente, apartó, la mirada de la ruta, para fijarse, en la radio, y al parecer, en ese momento, se desvió del camino, pisó la franja lateral, entre la carretera, y el campo, llamada, banquina, y perdió el control, del auto, que volcó, y dio varias vueltas más, estrepitosamente. Un rato más tarde, Abelardo Sarati, un productor agropecuario, de la zona, encontró, los restos del auto, destrozado, sobre una zanja, y los tres cuerpos, de sus ocupantes, a unos 50 metros, en los pastizales. Abelardo, notificó del accidente, a las autoridades, pero al darse cuenta, de que Alicia Guadalupe, aún estaba con vida, decidió no esperar, y de inmediato, la trasladó al hospital, José María Cuyen, de Santa Fe. La mujer, presentaba numerosos cortes, heridas, y politraumatismos, pero gracias, al esfuerzo médico, y a su propia fortaleza, y ganas de vivir, al final se salvó. Jerónimo y Carlos, no fueron tan afortunados, y murieron casi instantáneamente. El cuerpo de Carlos, fue reconocido, esa misma noche, por su hijo Abel, en la morgue, del hospital rural, número 10, de Santa Rosa, de los Calchines. Los restos, del otrora campeón, fueron velados, en el palacio municipal, de Santa Fe, que vio pasar, a miles de personas, para darle, el último adiós, a quien además de homicida, había sido, una gloria deportiva, para su país. Allí estuvieron, sus amigos, y tantos otros, que acompañaron, su carrera boxística. Se calcula, que unas 60 mil personas, acompañaron, su ataúd a pie, desde la sede municipal, hasta el cementerio, de la localidad, donde el himno nacional argentino, fue entonado, varias veces. Para algunos, se le dio, la despedida merecida, por tratarse, de una gloria, del deporte, que fue galardonado, en todo el mundo, con los más prestigiosos, premios del ámbito, del boxeo, y al cual, los medios especializados, consideraban, entre los 10 mejores, boxeadores, de la historia, en su categoría. Para otros, se trató, del final, de un alcohólico, violento, golpeador de mujeres, que derivó, en homicida, cuyo único aporte, fue que su caso, dio pie, para el inicio, de la apertura, de comisarías, de la mujer, en Argentina, y generó, un aumento, considerable, de las denuncias, de violencia doméstica, por parte, de aquellas, que antes, guardaban silencio. La fama, y el reconocimiento, deportivo de Carlos, hizo que múltiples faltas, fueran ignoradas, y tapadas. No solo, se había tratado, de los maltratos, y golpes, a las mujeres, que estuvieron en su vida, sino, lesiones, a un fotógrafo, a un mozo, de una discoteca, destrozos, en un bar, y la lista, sigue y sigue. En 1996, las autoridades, de Santa Fe, erigieron, un gran monumento, en su honor, con una estatua, que representaba, al héroe deportivo, de Argentina. Sin embargo, en 2015, grupos feministas, encabezaron, importantes protestas, por ese reconocimiento, a quien había sido, un maltratador, y asesino, de mujeres. La estatua, fue retirada, del lugar, y jamás, fue repuesta. Maximiliano, el hijo de Carlos y Alicia, vivió con sus abuelos maternos, quienes lo trasladaron, a Uruguay, la tierra natal, de su madre. Algunas reseñas, señalan, que siendo ya mayor, regresó a Argentina, y tuvo problemas, de adicción, por lo que fue tratado, en un centro, de rehabilitación, en Buenos Aires. De las incontables, mujeres, que pasaron, por la vida de Carlos, posiblemente, la que más lo amó, fue su esposa, Mercedes Beatriz García, Pelusa, quien nunca perdió, la esperanza, de que él, regresara a sus brazos. En todo el trance, del asesinato de Alicia, Pelusa, siempre lo defendió, y lo visitaba, en la cárcel. Pelusa, modestamente, mantenida, por la pensión, de su ex marido, vivió, durante muchos años, en la casa, que ambos, compraron, en los años setentas. su hijo adoptado, Carlos Raúl Monzón, tuvo problemas de adicción, a las drogas, y el alcohol, y tras intentar, mil tratamientos, encontró una salida, de ese mundo, en la iglesia evangélica, de la cual, se convirtió, en pastor, y a la que más tarde, se unió también, su madre. Al final, llega el perdón. 30 años, después de haber sido rivales, por el amor de Carlos, En 2005, Susana realizó, en su programa de televisión, una entrevista histórica, con Pelusa, en la que la reconocida artista, le aseguró, a su entrevistada, que cuando conoció a Carlos, él, le dijo que era separado, como hacen todos, y que ella le creyó. Pelusa, convertida en una persona, tranquila, y dedicada a Dios, afirmó que, cuando uno perdona, se quita el peso del corazón. Y ante más de un millón, de televidentes, ambas mujeres, se fundieron en un abrazo, y la rubia, conductora del espacio, sollozó al pedir, que la perdonara, por cualquier daño, que ella, hubiera causado, a toda la familia. Esta fue la historia, de Carlos Roque Monzón, el niño, que nació, en el piso de tierra, de un humilde rancho, que vivió, en la violencia. El que conoció, durante años, las mieles del éxito, participó, en media docena, de películas, fue incluido, en el hall de la fama, como campeón mundial, de peso mediano, visitó, el palacio de Mónaco, con la princesa Carolina, al que al endelón, le llenaba, las copas, de champán, don Perignon, y tuvo una lista, incontable, de mujeres. Carlos, unió, a todo un país, en la celebración, de sus éxitos, y lo dividió, tras el asesinato, de su esposa, y es quizás, uno de los personajes, más controversiales, de la historia argentina. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí, una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer, sus comentarios, ya que su opinión, sobre los casos, es muy importante, para nosotros. Recuerden siempre, hacerlo con el máximo, respeto posible, tanto para la víctima, como para los demás, espectadores, y nosotros, que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta, y suscríbete, si aún no lo estás. Tampoco te olvides, de compartir este video, si crees que alguien, que conoces, le puede interesar. Nos vemos, hasta otra investigación criminal. Adiós. 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 Adiós.